Independiente Ya que todo no suenea Y no se deja tocar Independiente Solo vive por su ley Hacen lo suyo, calley Tiene dueño, no ve Y sale, vive, es que sea Con su dinero, paga lo que sea Como ves, una vez se pasea Dime quién no la desea Yeah, yeah, oh, oh, yeah A su casa va con una misión Pero ya lo sabe Puede darte una noche de pasión Pero no la llave Soltera se da la vida Nadie le tiene que dar permiso Y suelta bajo la venida No quiere saber de compromiso Independiente Mis independientes Salió a bailar No quiere novio ni flores Solo quiere vaciar Un soplacón y caliente Siente que va a estallar All night one one Ya que todo no suenea Y no se deja tocar Independiente Mucha energy now Las mujeres donde están Las que visten a matar Las que se compran sus cosas Pa' ir a matar la madura Va a darle duro, va a darle Va a darle duro, va a darle Va a darle duro, va a darle No digo, ¿sá quién va a parar? Con quien llegan a buscar La botella de champán Le subo a la mentira Y destaparon el plan Ahora la bebé Está buscando pampán No me quiera pampar Ajá Cuando uno te va No sale del vicio Tampoco quiero rehabilitarme Ninguno está Pa' amor es ficticio Somos amigos con beneficio Ella es independiente Es independiente Salió a bailar Lo quiere, no vio ni flores Aunque se estompa Suelo quiere vaciar Un soplavón es caliente Siente que va a estallar All night one one Ya que todo no suenea Y no se deja tocar Independiente Ladies Esto es una madre De los superados The one The old Prestige Meteor office Los de la NASA Comandando en la brea